Aquasub se dedica hace más de 15 años a la captación de aguas subterráneas y venta de equipamientos de succión. Suministramos servicios de diseño y construcción de pozos a clientes con necesidades de abastecimiento de agua potable y riego. Contamos con personal técnico y profesional, tecnología e infraestructura propia para desarrollar en forma óptima todas las obras. Para más información, visítenos en www.aquasub.cl Aquasub, líderes en el mercado.